bendiciones en este momento les quiero compartir el salmo 15 dice así los que habitarán en el monte santo de dios es un salmo de david este salmo es para fortaleza para permanecer en la presencia del señor con humildad salmo 15 jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás yo soy la pastora gina alba y quiero decirte que el señor siempre está contigo no temas que dios te bendiga